Cuéntame cómo haces tú para ver otra vez la luz Enseñame a no depender, a ser libre y a querer estar sin ti Muéstrame cómo se detiene Este amor que me atormenta ¿Cómo vas a ser para esconderte de mí, oh Morelia? Y todas las palabras del mundo podrán convencerme de Dios En el infinito universo del deseo no te consigo sin mí Sé que cuando tú te decidas Y no sabemos a pleno sol Nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma Una lluvia de estrellas caerá Y ya nunca más vas a separarte de mí, oh Morelia, Morelia Oriéntame cómo debo hacer Para fingir que no me interesa Muéstrame, dime de una vez Cuánto lleva aprender a ser feliz Enseñame a poder negarte Y mantenerme a distancia ¿Cómo vas a ser para esconderte de mí, oh Morelia? Y todas las palabras del mundo podrán convencerme de Dios En el infinito universo del deseo no te consigo sin mí Sé que cuando tú te decidas Y no sabemos a pleno sol Nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma Una lluvia de estrellas caerá Y ya nunca más vas a separarte de mí, oh Morelia ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh Morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, oh morelia? ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que tiene? Gracias.